He llamado a la gordura, he llamado a la buena práctica para todas las fábricas de arepas que ya hacen arepas delgaditas todas. Murió la arepa gruesa, murió la arepa gruesa. ¿Qué es esto muchachos? Eso está claro que está en manos de millennials, esas de arepas. Es una arepa delgadita, hermano. No estoy seguro. El grosor de la arepa es este, hermano. Y no lo sostengo. Pero creo que le echan otras cosas, ya no es de harina. Ya no es de harina. Ay, perdón, no es de maíz puro. En mi casa, allá donde la abuelita le tocaba a uno. Es una denuncia grave. Claro, muy grave. ¿Qué le están echando? Eso le echan queyuca, almidón. Yo no sé. Allá es donde mi abuelita le tocaba a uno el molé, la máquina de molé. Con trapito. Eso, con el torrillo con trapito. Que uno terminaba con un hombro de tenista. Y eso era tran tran, y uno con esta mano empuja y con esta... ¿Te tocó eso? Y había palo para el maíz. Para uno no irse a moler la mano. Entonces, era... Ahora, en mi casa, logramos tener una máquina eléctrica de eso. Ah, no me digas, motor. Al motor para moler el maíz de la natilla, que tampoco la natilla ya... Volvieron a hacer natilla de maíz, hermano, que era muy difícil, era muy duro. Y se avinagraba muy rápido. Sí, claro. Si quedaba mal hecha, la natilla tenía un problema grave. Todo diciembre... ¿Y a ustedes también le era tradición en las casas de ustedes que cuando hacían natilla siempre había que llevarle a los vecinos? Siempre había que repartir. Pero es que con toda esa natilla, aspirados a comerte toda esa pala de natilla. Es una manera de socializar, muy bonito, porque le he acabado unas picas de otras partes. Pero la natilla se repartía precisamente no por un generoso corazón, sino más por el carro. Por el embarque, claro. No, 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 no. Hay que salir de todas las natillas. Si no le hablaban de que vamos, a qué hay en armar. Pero ahí queda por generosidad. No, no, no.